Iluminaciones Iluminaciones Caminando mucho, mucho tiempo Esperando encontrar las señales Aquella de la cual los dioses Desauraron Aquella que les dimos Para construir su ciudad Tenían que encontrarse una guila Devorando una serpiente Parada en el agua Señalada Y ahí donde se cumple el propósito De los dioses Deberán levantar una ciudad Una ciudad gigantesca Y armada México De Nostigua La ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.